Hola, buenas a todos, vengo con más gameplay de Legend of Zelda Skyward Sword para Wii, y lo dejamos a punto de ir al desierto de la Nairu, hice todas las misiones estas optativas que tenía que hacer, probablemente en el futuro a lo mejor ni la saga, no lo sé, o... Seguramente no sé si haré una recopilación como la que hice, pero alguna haré, porque alguna pieza de corazón y cosas así me dan de vez en cuando, así que bueno, me dirijo al rayo de luz amarillo, y lo único que, bueno, no sé si se habéis dado cuenta antes de que salte con el pájaro, llevo el escudo de madera mejorado una vez, porque por lo visto en el desierto hay bastantes bichos, bueno, De hecho ya lo he jugado, he adelantado un poco en la historia yo por mi cuenta sin grabarlo y nada, en otra partida guardada aparte, porque no quería tirarme otra vez un vídeo de una hora para pasarme un templo como el último, el templo de fuego este, que tardé una hora para pasármelo como que no... Como que es demasiado, es demasiado largo y quería además ponerlo, quiero poner, intentar poner los templos o las secciones que sean un poco más... Que tengan algo en común, pues por ejemplo si está dividido en tres partes, incluyendo el templo, la zona del desierto, pues un vídeo para una parte, otro para otra, otro vídeo solo para todo el templo, incluyendo el jefe, y... Y luego pues otro vídeo aparte para las cosas que tenga que hacer en la ciudad, para prepararlo lo más posible, intentar hacer las misiones optativas y eso... Y entonces bueno, lo que quiero decir que ya he jugado un poco más, yo ya sé cómo va un poco la cosa, bueno, todos los bichos aquí son de electricidad, o tienen algún arma eléctrica o algo, entonces... Si me llevo el escudo de hierro, me lo rompen de un solo golpe, si intento defenderme, así que... Esto no sé por qué me dice que lo puedo omitir, pero bueno... Hemos llegado a las minas... Bueno, sí, porque antes he comprobado que estaba donde tenía que estar en el punto guardado y esto ya lo he visto... Pero pensaba que no se acordaría del juego... Bueno... Paso de los siglos, lo he convertido en un lugar de griseco... Y vale, la tercera zona del juego... Luego, por lo visto, informándome por ahí, solo son estas tres zonas las que tiene el juego, o sea... Que hay que revisitarlas una vez, abriendo otras zonas... Pero me parece un poco cutre por parte de Nintendo... Teniendo por ahí los de Nintendo 64, etcétera, el de GameCube, ya te dije, bueno... Que no lo jugué, el del lobo... Que el de Twilight Princess no lo iba a jugar... Y bueno, el Wind Waker tenía exploración, pero eran islas despedigadas por el mapa, así que era un poco raro también... Bueno, para empezar, aquí tenemos un cubo de la diosa... No sé que me he dicho que rastree la Fai, pero vamos, ahora veré, a ver... Que no sé, que en los 64 había que explorar mucho más, había más zonas... Que solo se abrían cuando tenía cierta mejora o lo que fuera... Pero no sé, que ahí hay que visitar otra vez lo mismo... Y por ejemplo, ahí sí, pues por ahí hay una zona nueva para ir cuando tenga los ganchos, pero... Ah, sí, que tenía que rastrear... Algo que hay por ahí... Zelda, vamos, que... Bueno... Voy a avanzar lo más rápido posible, porque además no tengo mucho tiempo hoy para grabar... Intentaré llegar a la segunda zona del desierto... Igual que en el bosque había el bosque y el bosque profundo, pues aquí es básicamente lo mismo... Hay el desierto y luego otra zona distinta del desierto, porque al fin y al cabo es más desierto... Bueno, esto en realidad no es desierto, es más minas antiguas... Vale, me acabo de olvidar que tengo las bombas y no... Un momento, quiero ver... Sí, llevo todo lo que tengo que llevar... Vale, es que no me había acordado si me había traído el saco de bombas extra, pero sí me lo he traído... Y no, no gastes eso... Y no sé por qué estoy abriendo esto, teniendo que abrir esto... Vale... Por cierto, las babosas eléctricas es la cosa más... Más cabrona que he visto en mucho tiempo... Pues claro, no tienes idea de saber cuándo se van a poner el... Cuándo se van a... A electrificar y cuándo no... Y claro, las más grandes, como tienes que dividirlas en más pequeñas... Pues claro, tú estás partiéndolas por la mitad y entonces las que salen ya salen electrificadas y cosas así... Y te dejan... Y te dejan hecho una mierda... A ver, no, deja de empujar... Vamos para allá... Hija de... O si no, eso... Mierda... Y aún queda otra por aquí... Tranquilita... Vale... Voy a poner eso ahí y voy a... Voy a coger más bombas... Vale, ya tengo las 15... Vale, voy a seguir empujando esto... Y voy a entrar... Vale... Espérate, no voy a adelantar acontecimientos... Tofan, luego el juego se vuelve más interesante de todas formas... Pero ya te digo, es... Es un problema... Lo de repetir escenarios... No me... No me gusta lo de tener que repetir escenarios, porque joder... Quiero explorar zonas nuevas... Quiero... Buscar entradas... No que para... Que además luego también te ponen enemigos más difíciles... Bueno, aquí hay un montón de robots como... Como el que tiene... Como el que tiene... En la chatarrería... El tipo este de... Del pueblo... Bueno, vamos a ver... Lo primero que voy a hacer es coger las rupias... Eh... No, mando de Wii... Estoy haciéndolo totalmente al revés... A ver, espera, espera... Me voy a alejar un poco... Espero que se me oiga bien... Porque... Ya te digo... Eh... Qué lástima... La parte que estoy jugando yo solo... Tengo el... Bueno... Tengo el bicho este mejorado... Y puede acelerar... Y eso la verdad es que es la... Esto... Ya, ya estamos otra vez... Guárdatelo... Vale... Ah, voy a pegarle a la roca... Y de repente he viajado atrás en el tiempo... Que por lo visto el pasado tiene más tecnología que en el futuro... Pero bueno... Digo... ¿Cómo demonios han podido pasar la oportunidad de que el desierto... No haya un pueblo Goron? Maldita sea... Por lo menos yo no lo he encontrado todavía, eh... No descarto que luego haya... Pero... El pueblo Goron son los que más molan, joder... Bueno... Voy a hablar con los bichos estos... Además son... Es que son... De verdad... Son robots... O sea... Que no toque la piedra azulada como acabo de hacer... Espacio-tiempo... Estamos viajando... Estamos viajando al pasado por zonas... Es súper... Súper inquietante... Ah... Sí... Ahora al... Fíjate que... Este... Pasado... Futuro... Pasado... Futuro... Y... Esto se arregla... Entonces fíjate que ahora la pista está completa... El... El proyecto... Y yo sin hablar con nadie me he metido aquí directamente... Uy... Eh... Tal vez no tenía que haberlo hecho... No sé... Aún así... Espera... Me parece que había... Voy a volver a montar... Ahí he visto algo que necesito... Voy a montar porque es que hay otro... Y quiero ver hacia dónde me lleva el otro... Está bien que el... Que el... Que la vagoneta sepa que no tiene que pasar de aquí... Pero al fin y al cabo no hay ningún stop... No hay nada... O sea... Si pasa de aquí y a un juego se estropea... Jodería un montón... Habría algún puzzle súper cabrón con eso... Espera... Sin hablar con él ni nada... Toma... Un regalo... Para romper eso... Que quiero rupias... Deliciosas... Rupias... A ver... Eh... Otra cosa me olvidó mencionar... En el vídeo este recopilatorio... Que hice en último... Que además salió súper mal... Porque acá una parte que no se grabó y todo... A ver... Vemos al inventario... Si esto quiere... Ahí está... Eh... El cuerno... Mando... Estoy aquí... Ahí... Este cuerno me lo daban al superar la prueba esta de cortar el bambú... Esta que también me tiré media hora para no hacer nada... Eh... Cuando la superas te dan... Me dieron un cuerno de esos... Eh... Conseguí 23 me parece... Y ahora me dice que haga 28... Y dije... Bueno... No lo pienso intentar hasta... Dentro de tú... Vete tú a saber cuándo... Porque... Si me acostumo un montón a hacerme más de 20... Más de 15... Que luego me hice 23 así en un momento... Eh... Hacer no sé cuántas ya... Bueno... Voy a montarme aquí... Supongo que habrá una pieza de corazón... Como en todos los minijuegos de todos los celdas... Siempre... Cuando superas el minijuego al completo... He dado una pieza de corazón... Pero bueno... Puede esperar... Además... Que... Es imposible... Vale... 20 rupias... Más cosas que reventar... O sea... Eh... Antes de venir aquí... Creo que no lo mostré tampoco... El... El adivino... Te dice que hable con él... Que solo me va a cobrar una rupia en lugar de 10... Como cubro normalmente... Porque ha visto algo... Y me decía eso... Que me trajera escudo de madera... Y... Saco de bombas extra... Porque voy a necesitar muchas bombas... Así que es lo que he hecho... Y la verdad es que es un consejo bueno por una vez... La verdad... Hablar con todos estos no... No... Nada en claro o sea... Que eso es... No te dicen nada en realidad... Nada importante por lo menos... Y ojalá me pudiera bajar en marcha de esto... Porque tampoco va muy rápido... Vale... Ahora voy a montarme en el que me tenía que montar de verdad para progresar... Eh... Básicamente te dicen... No sé si me lo explican ahora o después... Pero por no tirarme mucho tiempo hablando con ellos... Que... Como las piedras estas... Azules que provocan el efecto este... Voy a coger... Eh... Antes aquí había una... Antes aquí había una planta... Me cago en todo... Me parece que... Que ha desaparecido... Bueno... Había una flor de estas como la que he cogido antes que me sirve para mejorar cosas... Eh... Pues por lo visto... Eh... Los robos estos... Eh... Bueno... Las piedras esas son piedras cronolíticas que lo llaman... Que provocan viajes en el tiempo y esas movidas... O por esto tienen poderes temporales digamos... Y por lo visto los robos necesitan la energía de eso para funcionar... Pero a la vez transporta toda la zona en el pasado... Entonces no sé yo si... Ellos siguen pensando que estamos en su época... O tienen conciencia de que están en el futuro y... Y... Y solo han viajado parcialmente... No sé cómo funciona la verdad... Voy a pegarle a la roca esta... Y que... Bueno... Solo puede haber una roca de esas activadas a la vez... Entonces claro... Para activar la puerta esta he tenido que activar esta... Pero ahora mismo si volviera atrás en el pueblo... Al pueblo estaría muerto otra vez... Vamos a hacer un poco de... Canasta... Uh... Casi le pego un tajo a esto... Eh... No... Madre mía... Tengo link ahí con la... Sujetando la bomba con las manos... Puede ser peligroso... Las putas cosas como nada más a veces... Te salen del suelo sin darte cuenta... Madre mía... Menos mal... Esto... Una cosa que me fastidia mucho de esta celda... Es que cada vez... Que consigues... Por primera vez... Desde que has encendido la consola... Algo... Te lo muestro... Tío... Ya tengo no se cuantos de eso... O sea... Eh... Ya tengo no se cuantas cosas... Y eh... Bueno... Esto es una arena movida... Tienes que pasarlas corriendo... O te hundes... Literalmente... Venga... Más... Más canasta... Eh... Vale... Aquí pensaba que habría algo... Pero no... A ver... ¿Ha colado? Ha colado... Tú también... No... No me... Cambies la cámara... Quiero tirarlo... Déjame tirarlo... Vale... Y bueno... Me voy a meter por el pasadizo... Por lo menos tiene la decencia... Que cuando estoy ahí metido... No me... No me sale el... Y tú... Ya has abierto una zona... Como acabas de hacer 20 veces... No, no, no fuera... Madre mía... Más rupias... Nunca, nunca hay suficientes rupias... Y en cuanto pueda... Me parece que después de... Pasarme la zona del desierto... Puedo conseguir el siguiente... El siguiente... Eh... Saco de rupias... Eh... Quieto... A ver... Eh... Un momento... No... No quiero hablar contigo... Quería centrar el punto... Pero bueno... Vamos a coger bichos... Que la verdad... No los uso nunca... Los puñeteros bichos... Pero por si acaso... Son para mejorar pociones... Pero... No sé... Los cojo cuando los veo... A ver... Hormiga... Hormiga... Vale... A ver... Ahí está... Mientras yo voy a coger... Estas rupias de aquí... Eh... No se escapullos... Vale... Me tenía que haber esperado... Vale... Pero no... No ha pasado nada... Lo malo es esto... Las zonas estas son... Un cansineo... De tener que ir corriendo... Porque... Como Link tiene que recuperar energías... Cada dos segundos... Se hace mucho más lento... Bueno... Con estos... No me preocupo... Juego un poco los bolos... Vale... Esa... No... Vale... Voy a ponerme aquí... A su punto lado... Fuera... Fuera... Bueno... Me da... Pero no da igual... Si... Corazones por corazón no va a ser... Y si no siempre puedo coger el que ha soltado él... Ven aquí... Eso sí... Casi me cuesta la vida... Pero... Ah... Vale... Vamos... Joder... Ahora claro... No puedo atacarle... Porque estoy cansado... Ahí ya... Estate quieto... Vale... Lo vamos por... Las bombas son la... La polla para luchar contra... Contra... Contra las plantas estas de Q... Bueno... No sé si se llaman plantas de Q... Las... Plantas estas de todos los punetes de Zelda que te van a morder... Vamos... Estas que tienen... Que tienen... Cuatro... Que están divididas en cuatro en lugar de dos... Que... Como hay que pegarles tres veces... Es mucho más fácil... Eh... Hay un montón de sitios para recargar bombas... Eh... Vale... Esto aunque esté jodido tengo que moverlo... No... No te montes encima Link... Así mejor... Dejarlo aquí... Debajo del rayo de luz... Y voy a proseguir... Eh... Bueno... Bichos... Eh... Aquí estás... Voy a bombardearlo todo como de costumbre... Mientras me divertiré pegándole a los matojos... Y una rupia... Tres bombas para una rupia... Bueno... No pasa nada... Aquí... Aquí hay para recargar... Bueno... Mientras... Eh... ¿A dónde miras Link? Ahí... Voy a tirar eso para allá... Voy a seguir cogiendo bombas... A casco burro... Voy a ir tirando otra para allá... Porque eso es demasiado largo... Y no lo puedo... No lo puedo pasar corriendo ni de coña... Básicamente... Vaya... La he tirado como el culo de mal... Bueno... Suficientemente bien... Y ahora lo mismo... Es que... Bueno... Si giras un poco el mando... Cuando lo estás tirando... Eh... Tú eres un poco... Listo además eh... Link... No quería tirarla... Quería hacer el movimiento como solo... Claro... La puedes girar para los lados... Entonces el golpe... El efecto ese... Es el que me ha jodido... A ver... Recto... Vale... Ya voy a seguir lucrándome bombas... No ha llegado de otras formas... Pero bueno... A esa distancia le da... Si no también podría haber gastado una nuez... Pero... Soy demasiado tacaño... Para... Para gastar Jonah... Ve mire... Estas plantas... La he tirado de media... Lo he echado contra él... Fijo el objetivo... Tú... A comer... Al piste... Bueno... Básicamente... No se le ha llegado a tragar... Pero... Pero... No... Espera... Aquí... Para no darle... Para no tener que viajar a otras otras en el tiempo... Es una tontería... Para que la explosión no le afecte... Voy para una rupia... No es habitual ver algunos por aquí... ¿Qué es esto? Sí... No veo por qué... No... Eh... Creo que me he dejado algo en la sala de atrás... Es posible... Ahora que están vivos... No... Pero bueno... Este corazón no me importaría cogerlo... Mira... Tú también... A ver si esta es la clavo... Tú... Mira... Muy rico... Muy rico... Muy rico... Y ya está... A ver... Oye... ¿No tenía yo espacio para 15 bombas? Joder... Pues que rápido me las ventilo... Madre mía... A ver... Las estoy cogiendo todas porque me van a hacer falta... Me van a hacer falta porque se gastan aquí... Muchas... Pero que muchas bombas... Y no siempre tienes... No... Lignosa que escoge... Y no siempre tienes donde... Donde coger... Así que... Ante la duda... Cojo todas las que pueda... Y continúo... Ah... No... Espera... Bichos... Bichos... No huyáis... Ah... Hijos de perra... A ver... Una para ti... Y otra para ti... Más rupias... Ah... Bueno... Por ahí he intentado cazar esos bichos... Pero bueno... No me voy a molestar ahora... Si eso en algún... En alguna... Entre vídeos... Si eso... Intentaré conseguir los objetos para mejorar cosas... Para... Porque... Si estoy todo el rato... Preocupándome por coger todo lo que vea... Me puedo morir... O sea... Vale... Ah... Vale... Y ahora que se ilumina esta zona... Si te fijas... Además que... Las arenas movidizas... Antes no eran movidizas... Vale... Esto también... Justo como lo he avanzado un poco para adelante... Llega justo al área esta... Voy a darle de comer a otra planta... Para que crezca sana y fuerte... Ves que bien... No me ha dado nada... Se ha... Tacaña la hija de perra... Bueno... Me monto en la mierda esta... Eh... Espero no dejarme nada... Creo que no... Y bueno... Ya procede zona... La verdad... Mmm... Ha pasado muy poco tiempo... O puedo hacer un vídeo muy corto... Y el siguiente muy largo... Porque esta zona que viene es súper larga... O... O... O hago un vídeo muy muy largo... Porque esta zona es muy larga... No sé... Si veis que se corta aquí el vídeo... Pues será que... El desierto de Lanayru... Vendrá en el siguiente... No sé... No sé... No sé... No sé...